Dejale saber que tu vida mejoró Desde que te fuiste porque no te maltrató Por eso lo ignoras Y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea Te quedé dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea Dejale saber que es una gonorru Siempre te maltrata Te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata Te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida Déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró Estoy afuera, sal Tengo un bar de cosas que te quiero explicar No lo tomes a mal Cualquiera se puede equivocar Quisiera regresar el tiempo Perdido que pasé, me entiendo Quiero que sepas que lo siento Ya no saldré de party Ya no saldré de party Ya te he puesto pa' ti Quisiera regresar el tiempo Perdido que pasé, me entiendo Quiero que sepas que lo siento Ya no saldré de party Ya te he puesto pa' ti Ya te he puesto pa' ti Ya te he puesto pa' ti Pa' ti, pa' ti Ya te he puesto pa' ti Ya te he puesto pa' ti Me da miedo perderte Aunque el ataque quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Yeah Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Tal vez Algún día yo te fallaré Y no es porque te dejé de amar Es mi instinto natural De una vez Hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal Es mi instinto natural Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Pero no tienes la razón 11 de la noche todavía no contesta Ya con esta sí me despido ya 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que estás dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cris en Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tú qué Me ve Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cris en Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tú qué No lo siento, lo siento No, no sé qué hacer Escucha eso Para qué darte una rosa Para qué darte mis besos Pa' qué darte tantas cosas Si tú no valoras eso Para qué tenerte cerca Ahora te siento tan lejos Puede que yo sea bueno Puede que yo sea bueno Pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy Dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta Detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Pero no es tan solo Que contigo es triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero